si señores son los brutales y desproporcionados que estamos viendo de fondo señores que estamos viendo de fondo la intro de un juego que cambió el mundo señores cambió el mundo los videojuegos ha habido muchos juegos que han cambiado como por ejemplo el mario bros que han cambiado el mundo los videojuegos mario bros el call of duty el mismo call of duty que son niños ratas señores pero ha cambiado el mundo este es uno de estos juegos los sims increíble impresionante recuerdo por primera vez cuando lo vi señores recuerdo primera vez cuando lo vi yo que no como loco no que como loco pero que interesado en el punto de ver como uno hacía las cosas como uno se hacía su casa tenía su propia vida bueno estamos viendo la introducción y le estamos viendo la dentro de como de todo el montón de cosas que uno podía hacer verdad entonces bueno yo quedé como loco señores pero bueno estamos viendo la introducción brutal y desproporcionada del famoso mítico e impresionante das sims bueno le dieron algunos datos importantes y también recordar un poquito de cuanto lo jugué de hecho yo creo que este es el único que jugué yo el 1 no sé si si jugué el 2 o el 3 no yo creo que si jugué el 2 y el 3 no la verdad no recuerdo soy soy como decimos aquí en costa rica bateando o sea no recuerdo estoy adivinando bueno vamos a hablar un poquito de los sims señores desarrollado por maxis atención distribuido por electronic arts bueno también maxis fue desarrollado por maxis pero para pc creo si no me equivoco edge reality para ps2 xbox y gamecube me imagino que es distribuidora electronic arts como todos ya sabemos señores diseñador bill wright señores fecha de lanzamiento de este juego fecha de lanzamiento de este juego tan importante 31 de enero del 2000 del 2000 en norteamérica y en europa el mismo año el mismo año atención para mac os igual en el 2000 para playstation 2 ya salió en el 2003 xbox igual 2003 y gamecube 2003 atención señores modos de juego dice un jugador dos jugadores sólo versión de consolas dos jugadores cuidadito un género simulación social que bueno incluso yo quede como lo cosa en ese aspecto si quede como no por ejemplo y vemos el el gameplay que por cierto yo voy a traer un gameplay jugado por mí pero no sé por qué condenado bs no me guardo me no me grababa la partida después con el cantarse tampoco pudo entonces ya que mejor voy a grabar un vídeo de por ahí lo agarro y lo subo lo pongo aquí señores porque si no no se puede atención ahí vemos como también uno construye todo es que también el juego no sólo tiene de el modo de jugar en una vida el tener trabajo de tener una pareja de tener familia etcétera etcétera sino que también todo lo vas construyendo toda la casa lo vas ordenando como quieres avanzar es increíble es increíble es increíble es increíble muy muy bien hecho ese juego muy bien la verdad es que yo que eso fue lo que más me llamó la atención a la hora de que yo lo vi que de hecho del creador de ese juego bill right dice que había conseguido resultados similares como el popular juego sim city que también es otro juego importantísimo y de los sims es el primer juego videojuego de este género en que cada ser vivo tiene personalidad propia y se controla individualmente de forma directa ojo la curiosidad como curiosidad antes de publicarse los creadores llamaban el juego casa de muñecas o el juego del inodoro atención puesto que era el único videojuego que incorporaba un retrete oiga este totalmente funcional y que persona y que personajes de diferentes géneros usaban de maneras diferentes levantaban o no la tapa ojo en el 2002 los sims consiguió el récord mundial de ventas superando el famoso videojuego mist bueno para que vean este juego es importantísimo por eso yo digo que el juego tal vez a la primera vista uno dice que es ese juego pero ya cuando le explican a uno que no puede manejar a las personas que no puede que puede tener su propia vida y todo ese tipo de cosas no dice puña entonces esto ya es un tamagotchi pero a niveles amplios se acuerdan el tamagotchi era aquella famosísima consolita portátil pequeñita que ya manejabas a los animales verdad les da de comer y aquí es igual solo que lógicamente ya con personas familias incluso yo creo que ya después se ponen a ser mascotas yo creo que en este juego se pueden poner mascotas yo se puede jugar en mi pc y me corría perfecto me corría perfecto en esa época entonces bueno el juego quiere decir que el juego no pedía muchos requisitos ya no sé si habrán estos juegos que yo estoy subiendo en este momento no sé si hacen remasterizaciones o que pero yo recuerdo que los gráficos era un poquito más flojitos pero bueno eso lo menos dice el juego consiste en crear personajes llamados sims ojo y satisfacer sus necesidades concretar sus aspiraciones y cumplir sus sueños es decir construirles una vida ojo el juego en perspectiva es en perspectiva isométrica ahí mismo en este momento estamos viendo la perspectiva isométrica pseudo tridimensional ojo ya datos importantes que ya eso sí no me interesa un carajo permite que permite diseñar a los sims una casa y abastecerla con todos los objetos que se requieren para satisfacer sus necesidades ojo vamos a hablar de las necesidades y las necesidades entre otras cosas uno de los desafíos del juego es satisfacer las necesidades de los sims que tienen hambre necesitan comer lógicamente para subsistir comodidad se rellena sintiéndose en una silla o sofá durmiendo en una cama etcétera lo que se genera comodidad vejiga la barra se va vaciando poco a poco a ritmo constante para rellenarla basta con usar un inodoro o sea la vejiga y como para que vamos a ir al bañito y higiene ya sabemos necesita higiene y energía vamos a tener energía diversión se ocupa tener diversión social hay que ser amigos novios etcétera entorno también depende del entorno depende principalmente los objetos decorativos ok bueno visualmente la persona se va sintiendo bien con el entorno nota bueno trabajos y habilidades hay de trabajos diferentes trabajos de cocina mecánica carisma físico lógica creatividad bueno increíble señores increíble este juego la verdad es que trajo muchísimo muchísimo a este mundo del videojuego muchísimo de estas sagas importantísima de hecho creo que yo había escuchado un día alguien que habló que este juego esta idea esa persona se la llevó a activision y activision dijo que no que no le parecía una idea importante no le parecía nada relevante entonces lo llevaron a la electronic arts electrónica la público y se hizo recontra millonario con esto de hecho estos juegos es de los juegos que más se ha vendido una historia siempre que sale un top de videojuegos más vendidos de historia o una imagen o algo así siempre sale en los sims porque es un juego que la verdad hoy en día sigue gustando mucho si mucha gente dice que es un juego muy de mujeres no sé por qué no sé si será así no sé si será no sé si será no sé si será 100% real pero para mí es de todos los gustos es increíblemente bueno adictivo es súper adictivo señores hoy estamos hablando entonces de este juegazo del siglo señores juegazo del siglo señores de simpson line después viendo las secuelas que vinieron de simpson line en diciembre del 2002 y después ya los sims 2 salió en el 2004 ya hasta el 2004 salieron los sims 2 los sims 3 ya salió no sé cuándo dice aquí no sé cuándo los sims 3 y los sims 4 si no me equivoco los sims medieval de sims social bueno hay varios sims que de hecho hay de todo en todo lado de hecho en todo lado porque aquí vemos las plataformas de este juego windows mac os nintendo gamecube playstation 2 xbox teléfonos móviles que por cierto yo un nokia que yo tenía nokia viejo veamos tenía los sims imagínense imagínense playstation portavol o sea la psp el android también tiene versiones de android y nintendo DS señores imagínense este juego tiene versiones para todo para todos los gustos para toda necesidad gráficamente ya actual ahora en los sims 4 creo que es el último que salió muy bueno recomendable ya para pcs un poquito de alta de alta gama y me acuerdo que una amiga me decía que que tenía un problema y yo pero cuál es el problema me dice este un problema grave yo cuál es me dice es que va a salir los sims 4 y mi pc no lo aguanta yo hay carajo hay mamá y una pc muy buena que tenía ella pero bueno ya su juego ya demandan más verdad demandan más cosas y ya lógicamente con los años los gráficos y todo lo han ido mejorando pero lo importante este juego no para mí nunca han sido los gráficos importantes juegos es el hecho de tener una propia vida uno y empezar a crearse una vida que el trabajo que aquí que el otro bueno increíble señor para mí impresionante y su juego tenía que estar de hecho nunca había traído nunca había comentado nada en este canal humilde canal de este juego así que bueno hoy tocaba el turno de sims que por hecho yo ayer lo descargue pero como no lo pude traer y toda la cosa te llamaron a mostrar un vídeo hablando un poquito de algo de los sims verdad que lo jugué bastante que realmente me gustó mucho en la época le dediqué mucho tiempo sea salió en el 2000 señores estamos 2017 hace bastantes años y sigue siendo un juego súper famoso y imagino que van a salir más secuelas porque es un juegazo que de hecho el hecho de tener este bueno tiene muchas expansiones también en los juegos tienen expansiones y toda la cosa pero bueno este no es un juego que cada rato saquen juegos nuevos sino que aprovechan las expansiones y todo ese tipo de cosas de que bueno han sabido utilizar y a y a hacer que esta franquicia esta saga sea brutal vamos en el mundo que bueno yo tengo muchos años de jugarla pero realmente se merece el respeto así que bueno como se termina este vídeo vídeos hablando un poquito de lo que es de sims de lo que me trajo a mí y lo que traba el mundo entero si es así que bueno siempre digo si es viva la liga y pura vida y